En Plaza Bea, para ti papito El papá de Sara ya se sacó en la chompa Se sacó en la chompa, yo creo que ya está a bailar Se va a bailar Yo no quiero ser dueño del rap Me preparo siempre y no vuelvas atrás Tú dejaste que te llegas tan dolor Que me tienes hilo y no te quiero ver Este amargo amor, este amargo amor Que siento yo en ti por dentro Yo solo besa, solo besa Yo solo besa, solo besa, solo besa Yo solo besa, solo besa Yo solo besa, solo besa Que te amas, yo amo amor Que te amas, yo amo amor Cuando yo te dije y te dije que te quiero Te di mi cariño, te di mi ser, te di toda mi vida Cuando yo te quise y te di que te quiero Te di mi cariño, te di mi ser, te di toda mi vida Y te llama María, María Teresa Porque eres mi vida y mi adoración Y te llama María, María Teresa Porque eres mi vida y mi adoración Por ella, por ella, es la única mujer a la que calma mis peces Por ella, por ella, pero tú eres mi amor yo la conocí Por ella, por ella, solo por ella, solo por ella Solo maldita, maldita, por ella Por ella, por ella Porque eres mi vida y mi adoración Porque eres mi vida y mi adoración Por ella, por ella, solo por ella Piena ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!